Es que para muchos la final soñada en la Copa MX es el clásico capitalino. El América ya hizo su parte al eliminar a Xolos, ahora le toca a Pumas eliminar a FC Juárez, cumplir con su tarea y enfrentarse a las Águilas en Ciudad Universitaria, donde tiene buenos recuerdos, al menos recientes, por la victoria que consiguieron en el torneo regular. Está en las manos de Marioni y hoy se define el segundo finalista de la Copa del Clausura 2019. Escuchemos. Acceder a la final de la Copa sería algo muy bueno y yo creo que hay que evaluarlo. Son dos torneos diferentes, hay que evaluarlos diferentes. En la Copa juegas la primera fase que es relativamente corta y después entras ya en etapas de definición a un partido. Entonces es diferente el análisis de la liga. Yo creo que sería muy bueno para nosotros acceder a la final porque en este semestre se juegan dos torneos y acceder a una final es meritorio. Y es que el segundo finalista de la Copa MX se definirá el miércoles por ESPN. FC Juárez recibe a Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez las citas a las 8.50 pm tiempo al centro de México por ESPN2 e ESPN Play.